Bueno, concreto y puntualmente, ¿qué se le imputa a Suárez? Primero, fondos que tenían destinos específicos que no están. Fondos que tenían destinos específicos y los organismos que involucrados en los convenios incorporaron esos fondos a las cuentas del municipio. Transfirieron la plata, digamos. Transfirieron la plata a cuentas determinadas, con números de cuentos determinados, con números de CBU determinados en la norma y en los convenios firmados por el municipio. IJAM, por ejemplo. IJAM envió tres partidas de fondos para tres obras, 42,7 millones. IJAM envió fondos a una cuenta destinada y al momento de la transición los fondos habían ingresado, las obras no estaban realizadas y los fondos no estaban en la cuenta. Lo mismo sucede con diversos convenios con el ENIM, que como todos sabemos financia muchas obras específicas en ambos municipios y para ello hay firmado varios convenios, incluso con ordenanzas que rubrican los convenios firmados por el municipio. Claro, en el ENIM requieren el respaldo de la ordenanza para tomar los fondos. ¿Eran fondos sin devolución o fondos con devolución? Eran fondos, hay algunos fondos no reintegrables, pero por supuesto todos requerían la rendición de las obras que se iban a realizar. A la ENIM o a alguien, pero a la ENIM hubo alguna rendición, ¿no? En algunas de las obras hay rendiciones, hay pagos realizados, pero de manera parcial, ¿no? Claro, si por ejemplo, digo, hay por ahí 75 millones para vehículos. Por ejemplo, hubo un convenio firmado para la adquisición de renovación de la planta vehicular, ahí hay un parcialmente rendido. O sea, 40 millones se rindieron y 35. Se rindieron y otros no. Otra obra que es también, que la gente siempre está muy atenta respecto a esto, es una de las reparaciones de la Coducto de los Barriales en su momento, y a partir de allí el ENIM, a ambos municipios, ceden unos fondos de manera no reintegrable para la reparación. El municipio de Plaza Huínco realiza y acredita unos pagos en función de esa obra, pero que es un saldo que no nos consta a nosotros, ni en la cuenta... O sea, no está en la municipalidad, no está acreditado tampoco en los movimientos, el gasto, nada, digamos. No hay papeles que fundamenten ese gasto. No hay papeles que fundamenten ese gasto. Esa es una cosa que yo quiero decir, más allá de este punto en particular. Hay otros convenios que tenían que ver con redes de gas. Claro. En la zona de Chacras, en el barrio Marcelo de Barber. Bueno, nosotros no teníamos acreditado, el municipio no tenía acreditado contablemente que esas obras se hubieran realizado. Pero lo que se hizo era ir a constatar el terreno. O sea, intensificaron y se habían hecho una saca, digamos. Exactamente, fueron con escribanos públicos, hicieron constataciones materiales para ver si en el terreno esas obras estaban realizadas o no. Toda esta información también está adjuntada a la denuncia y la tiene el Ministerio Público. La de gas en zona de Chacras después la hizo la gestión La Raza. No tengo presencia. No tiene, no es función suya. Bueno, por otro lado, uno de los temas que también está cuestionado son los 100 millones que se recibieron para las plateas de las 123 viviendas. Exacto, eso fue un convenio firmado con el ADUS, IPB-ADUS, provincia de Neuquén, aportes provinciales, que también ahí hubo una rendición. En ese caso, creo que la totalidad de los montos que el ADUS giró no se rindieron y las obras tampoco estaban realizadas. En el caso de IJAN había reclamado la devolución de los fondos. En el caso de IJAN eso fue resuelto luego en la gestión La Raza respecto de esa rendición. Pero luego ya en la gestión de La Raza. Y en el caso de IJAN, de ADUS, los 100 millones para las plateas, no fueron pedidos, no fueron... No tengo constancia yo. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ¿y qué sospechan ustedes? Digo, ¿usted es un abogado con experiencia en política, en derecho penal? Digamos, ¿qué hubo? ¿Un desvío de fondo para tapar agujeros, para cubrir otras cosas? Bueno, ahí, digamos, esa es la versión que estamos esperando que nos comenten. Bueno, puede ser una posibilidad que hayan cubierto con estos fondos otras necesidades del municipio. En cuanto a esto, hay un artículo puntual que plantea que este tipo de situaciones donde hay fondos con asignación específica y se gastan en otros, de todas maneras es un delito penal. Claro, es malversación de fondos, ¿no? Luego veremos si dentro de la investigación se puede hacer un seguimiento de esos fondos, o sea, qué cuentas han sido transferidas. Así que una cosa es que la plata haya sido usada para otro destino, pero esté, o sea, haya sido usada, que también es un delito, y otra es que no esté, digamos. Exactamente. Eso será materia de investigación y un análisis de las sábanas contables de los bancos y hacer una trazabilidad respecto de los números de cuentas en los que esos fondos son girados. ¿Ustedes presumen que en principio lo que hubo fue un desvío de fondos? No lo presumimos, no presumimos nada. Digo, ¿y qué hipótesis tienen? Cualquiera que se pueda presentar en la investigación. Lo que sabemos son dos hechos concretos. Los hechos concretos son que los fondos no estaban, queremos saber realmente, y la ciudadanía quiere saber qué sucedió con eso.